Yo no sé lo que me está pasando Que todavía la quiero y no la puedo olvidar Yo sé que ya no quiere mis besos Por mucho que lo intento y ya no me quiere hablar Ahora vienes tú arrepentido Me dices que me quieres, que aquello ya pasó Tú sabes bien que yo te he querido Pero un día jugaste tú con mi corazón Es que te quiero todavía Yo no pienso más volver Yo te pido que me quieras No puede ser Y es que te quiero todavía Yo no pienso más volver Yo te pido que me quieras No puede ser No puede ser Anoche me acercaba yo a ti con la intención de pedirte volver a empezar Sentí escalofrío en mi cuerpo cuando te tuve cerca y no me quisiste hablar Ahora vienes tú arrepentido No me dices que me quieres, que aquello ya pasó Tú sabes bien que yo te he querido Pero un día jugaste tú con mi corazón Y es que te quiero todavía Yo no pienso más volver Yo no pienso más volver Yo te pido que me quieras No puede ser No puede ser Y es que te quiero todavía Yo no pienso más volver Yo no pienso más volver Yo te pido que me quieras No puede ser Y es que te quiero todavía Yo no pienso más volver Yo no pienso más volver Yo te pido que me quieras No puede ser No puede ser Gracias.